Hay mucha, mucha tierrita dentro, demasiado abierto, eh Se le va a meter Fontana por adentro, va a recuperar la posición Desde arriba del auto del Boche Santino y vamos siguiendo esta lucha Se veía venir como estiró una imagen sensacional que le permitió vivir Desde arriba la imagen que le mostraba como Fontana ganaba la posición Catalán viene mandando, viene el intento de Fontana por afuera El Gurí que trata de cuidar la cuerda y ahí se va a mandar por adentro el de Arrecife Y acá, acá repite la maniobra que ha hecho Catalán Mani Va por adentro, va por adentro, va por adentro, va por adentro Lo va a pasar, lo va a pasar, lo va a pasar, lo va a pasar Lo va a pasar y lo va a pasar y ya tiene la cuerda y lo pasa Ya es el nuevo segundo, es el nuevo segundo de la carrera El frenaje ahora de la segunda curva Ahí mantienen toda la línea y así van girando hacia la izquierda Ahí lo veíamos, sale Demasario, mejor armado Atención, va por la punta, va a ser puntero catalano Fontana, Fontana, Fontana es el nuevo puntero Se le va a meter el Gurí, el Gurí va a ser el segundo Se le va a meter el Gurí, ahí está, se le metió Y el tercero es el pato, y 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 el Ahora sí, ahora sí Fontana lo va a poder superar Si le va a quedar la cuerda, si Marco no le afloja Va Marco por afuera, la cuerda la va teniendo Fontana Se va a quedar con el sexto lugar Estira la Fontana, Marco se abre más Desde arriba del auto de Marco estamos siguiendo esta maniobra Y Fontana, Fontana por adentro le gana la posición a Marco Di Palma No pudo, no pudo resistir Ahí vemos la lucha nuevamente desde otro ángulo en otro sector de la pista En la salida de la primera curva, lo metió, 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 lo metió y lo pereza Y no pudo, se cerró bien, se cerró bien Ponce de León y no pudo, se llegó a montar en el pianito Ahí lo vemos a Fontana, sale, sale velocísimo a aquel sector Si se puede mantener ahí, le va a quedar la cuerda a su favor Pero se tiene que mantener, se tiene que mantener, a ver si lo hace, lo logra, lo logra, lo logra Lo va a lograr, lo va a lograr, lo va a lograr, van a la chapa, van a la chapa y le quedó, le quedó al lugar Los dos saben de esto y cuando llegó a meter el auto manteniéndolo por afuera Iba a ser difícil que lo pueda contener Gabriel Ponce de León Buena maniobra, muy buena maniobra Antes de arrancar la final había 4 puntos y medio de diferencia en el campeonato entre Fontana y Aventín Ahora con estas posiciones Fontana la está estirando en 3 puntos Pero si Aventín lo pasa va a quedar solamente un punto y medio de diferencia entre uno y otro Y ahora, y ahora, a ver ahora, a ver ahora, a ver ahora, Diego, 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 Diego No, 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 se fue afuera Se fue afuera Fontana, increíblemente, ¿qué pasó? Seguramente lo vamos a ver después Se quedó sin pista, ahí va Fontana, se le puso de costado Se lo va a meter por adentro, se lo va a meter por adentro, se lo va a meter por adentro, se lo devolvió, se lo metió por adentro, lo dejó entrar Diego también, ahí van los dos muy parejitos, vamos a ver ahora cuando salgan del saloto, salieron del saloto, pilló un poquitito abajo y Berna, Berna, se tiene que colar detrás de uno de los dos, dos del foro del don, lo va a ayudar a Diego, es un compañero de equipo, los dos muy parejitos, no le va a aflojar, soporta, soporta Fontana, soporta Fontana, soporta Fontana, bravo, bravo muchachos, bravo, 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 bravísimo, bravo por lo que nos están dando por el segundo lugar y Fontana se queda con la segunda posición, qué pedazo de piloto, pero al filo de la navaja, al filo de la navaja, la primera maniobra creo que no se quedó sin pista, lo obligaron a no tener pista Fontana y recuperó, pero reitero, al filo del roce. Y ahí van nuevamente estirando el frenaje, que vaya por afuera, no le regala nada, el piloto argentino que llegó a correr en Fórmula 1, oh, y un rocecito lo tiró hacia adentro, Diego, ahí, 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 ahora está herido el auto Aventino. Por ahora sí. ...de la trayectoria por ahí, no, Fontana, tiene la primera plana, se le vino Diego Aventino encima, lo comienzan a apurar al 2, ya atrás, atrás el pato lo apuraba Dirucio, pero estamos acá con la punta de la carrera, se vienen juntando todos, se le vienen sumando las 2 que prepara Rodolfo Di Melo y también el Torino de Arrecife a estos 3, que están peleando adelante, el primer plano para el auto de altura, salió mejor, salió mejor, salió mejor, salió mejor, lo metió, 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 y cambia la punta, ahora va a cambiar la punta, va a ser para Recife, va a ser para el puntero del campeonato, van al frenaje, lo pasó, lo pasó Fontana, y ahí, hubo hasta un rocecito de la trompa con la cola de la 2, queriendo cambiar la trayectoria, no lo pudo hacer a altura, veremos qué es lo que... Este es rojo, el semáforo, se va a largar, largaron, los dos, los dos, los dos, los dos, parejito, 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 el azul, es el de Castellano, desde arriba el rojo, es el de Fontana, están parejos, están parejos, fíjese, desde atrás cómo se vienen, largando también el José Di Palma, que se metió el tercero, y Fontana, 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 impresionante, impresionante Fontana. Vuelta, vuelta 16, a ver qué pasa ahora, salieron muy juntitos, se le acercaron de nuevo, Fontana se le viene encima, se va a tener que meter del lado interno, ahora Furia, el único que le descontroló es a Veintín, que Fontana vaya por afuera, lo va a intentar en el Curbón, se va abriendo el Buri, Cerrante Acuña, si no querés que te pase, pero Fontana lo va a ir a buscar, está muy parejo en lo derecho, pero fíjese cómo transita el Curbón, el auto de Fontana, para ir a recuperar esa posición, ahí tuvo que peinarlo al freno, ahí tuvo que tocarlo, porque el Curbón lo complicó en este tránsito, lo hizo la tijera, bárbaro lo de Fontana, lo mete o no lo mete, lo mete o no lo mete, emparejó, la cuerda la va teniendo Acuña, y Fontana recuperó la posición, recuperó la posición, es Fontana, mi viejo. Ahora sí a lo Fontana, y Norberto arriesgó para ganar la posición. Sacalo a lo, a ver si por afuera la puede recuperar, sabe que se le viene Fontana, no quiso, no quiso saber nada, se le vino encima Fontana, Acuña pelea con Silva, Silva va por afuera, Fontana lo mete, lo mete, lo mete, lo mete, lo metió, lo metió, lo metió, lo metió, lo metió, no le va a aflojar a lo, el segundo puesto también le sirve y mucho, va a ir por afuera Fontana, haciendo lo que hizo con Acuña, va por afuera, a lo le quedó la contracuerda, y Fontana está segundo, definición espectacular de la carrera, y del campeonato, y Silva lo quiso superar a lo... Terminó la carrera con el triunfo de Diego Aventín, pero también usted recordará, y si no se lo recordamos ahora, que en la verificación técnica se encontraron los aros de pistón más finos que lo que correspondía, por lo tanto, Diego Aventín fue desclasificado, y allí pierde todas las chances para pelear el campeonato de TC, y como consecuencia también de esta declasificación, el campeonato se lo lleva Norberto Fontana. Gracias por ver el video.